Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos al canal de SideArt y en este vídeo voy a estar rediseñando a las chicas superpoderosas o a las Powerpuff Girls o Powerpuff Girls, como le quieran decir Bueno, ¿qué tengo para decir de estas chicas? Bueno, primero, el orden de los Speedpaints La que están viendo que estoy haciendo es a Bombom la señorita Bombom con concepto y bueno, algunas aclaraciones Los rediseños me los basé, bueno, como es estilo anime vieron que hay una serie estilo anime de las chicas que se llama Las chicas superpoderosas Z que no sé muy bien por qué se llaman así pero bueno, nada, un misterio que quedará sin resolver así que nada, me basé un poco en esos diseños porque no sé si sabían, en el caso de Bombom, por ejemplo me enteré hace un día porque me di cuenta que Bombom en realidad o sea, tiene como un peinado distinto en el dibujito que en la versión anime es como que en la versión anime tiene una colita y en el otro no, no sé si tiene el pelo suelto o agarrado para atrás y nada, me pareció algo tipo wow, no me había dado cuenta de eso hasta ayer literal así que nada, bueno, igual las chicas tienen over all un poco el pelo rari sobre todo bellota, ¿no te pasa? ese peinado de tazón que después lo hicieron tipo un peinado estilo Dragon Ball en la versión anime que igual me encanta spoiler alert bellota siempre fue mi chica favorita con la que más empaticé como concepto y bueno, la que mejor me caía aunque debo decir que cuando volví a ver algunos capítulos sueltos cuando, bueno, me volví más grande como quien dice me pareció un poco insufrible igual un poco todas eran como muy gritonas que igual está bien porque son nenitas así que nada, ya verán como era yo cuando era una niña seguramente muy insoportable así que nada, un poco eso ¿qué más tengo para decir? ah, otra aclaración este video es hiper largo y ustedes dirán ¿por qué? ¿rediseñaste a tres chicas y tardaste como media hora? no, girl lo que pasó es que quise hacer dos rediseños por chica porque, no sé dibujar tres chicas me pareció como muy paja muy paja en el sentido de dale, vas a hacer un video solo para dibujar a tres chicas tipo, dale entonces nada le hiciste una versión escuela que es por ejemplo la que están viendo ahora de Bombom de la signita Bombom con concepto y después su versión de civil o para salir con las amigas así que nada bueno, un poco eso así que nada bueno he de decir que la versión uniforme de Bombom me gustó apenas la terminé pero no sé no me cierra quizás porque esos colores tipo bordeaux y naranjas no soy muy de usar esa paleta de colores que igual está muy bien para experimentar ¿viste? como es no voy a estar toda mi vida lo único que voy a estar dibujando son chicas rosita pastel no pero bueno no, un poco eso después con respecto a los resultados que más me gustaron ya sé que estoy hablando de los resultados cuando ni siquiera terminé el primer speedpaint pero bueno sí, yo tengo ganas de adelantarme al video y creo que la que mejor me quedó overall es burbuja la que peor me quedó aunque me duela es bellota porque ay, no sé por qué me quedó tan mal o sea, no es que me quedó mal me quedó bien de hecho por eso lo van a ver porque estoy conforme con el resultado pero no sé me faltó me faltó un poco el outfit de colegiala de bellota no me terminó de cerrar pero bueno, nada falta mucho para ver esa parte a no ser que lo estén salteando en este momento pero bueno, nada un poco eso bellota fue la que peor me quedó burbuja fue la que mejor me quedó overall pero mi resultado favorito es el siguiente que vamos a ver el siguiente speedpaint digo, ¿no? que sería el traje de civil de bombón que en realidad yo digo que es muy traje de civil pero en realidad es más bien como si las chicas salieran siento más que que quedaron como si tuvieran una cita con algún chico bueno, ahí ven el resultado final de bombón colegiala y bueno, ahora vamos oficialmente a mi mejor speedpaint de, bueno este videito, ¿no? que es bombón iba a decir bombón de civil como ya les dije pero me da más vibes de que va a alguna cita con algún chico que cuando volvía a las chicas como concepto me da muy que bombón es la enamoradiza o la chica ahí femenina no sé qué rosita que se pone su moño se arregla para la cita y bla bla bueno, bellota ya saben que no y burbuja es más bien bla más bien muy aniñada ¿no? o medio tarada ay, no te pasa ¿viste esos videos estilo creepypasta o esos del secreto de Finas y Fer que en realidad tenían tal problema mental no sé qué yo creo que burbuja daría para varios videos de psicoanálisis como concepto pero bueno nada ahí ven a bombón que me había inspirado de muchos outfits que vi en Pinterest que de hecho uno que me había guardado que me parecía re cute que es como de una musculosa bueno, es medio un look veraniego y nada esa musculosa yo dije eso que me guardé hace medio año porque eso me lo guardé en enero esto le va a quedar muy bien a mi rediseño de bombón así que nada bueno, ahí ven que se lo puse ese ay, me sale decir blusa pero no es una blusa es como una musculosa suelta bueno, más o menos y ahí su pollerita de jean con sus bolados no sé qué de vuelta muy femenina esta chica y bueno, nada qué más tengo para decir de las chicas superpoderosas bueno, tengo que decirles que si bien amaba el show original que lo sigo amando es un concepto del dibujito occidental como quien dice a mí cuando era chica me llamaba un montón la atención la versión anime de las chicas que bueno ya les digo es las chicas superpoderosas Z me parecía un concepto y me gustaba un montón y raras veces lo pasaban cuando yo era chica entonces cuando agarraba que estaban ahí casi siempre era como la madruga yo me despertaba yo que sé a mear y veía que estaban ahí las chicas superpoderosas Z me quedaba despierta para ver de qué se iba a tratar el capítulo que me acuerdo de eso porque de vuelta una chica es muy nostálgica y a mí lo recuerdo con mucho amor ese show ese anime digamos pero el otro día va el otro día como hace dos años dije bueno vamos a ver de vuelta un capítulo random de esta serie que tengo tan atesorada en mi mente el capítulo era una mierda pregunto era pésimo era malísimo era muy aburrido era como las chicas que se iban a la casa de su abuela o algo así tipo de una señora mayor a cuidar la casa o algo así y nada era como eso no sé si aparecía mojojojo es que lo saqué porque era muy aburrido la verdad y nada medio que me cagó me cagó un poco el show como concepto pero bueno que me acuerdo de cuando era chica que veía esto me acuerdo que burbujas enamorado de un chico no te pasa que spoiler alert ay no te pasa que esté haciendo una alerta spoiler de las chicas super poderosas Z sí spoiler alert era como un monstruo o algo así como una bestia puede ser y pero el plot twist era que se convertía en un chico cute tipo un chico otome y nada era como what y nada como que burbujas se había enamorado de él no sé qué nada me pareció re tierno la verdad pero creo que era un capítulo triste porque vi los comentarios cuando volví a ver ese capítulo y era tipo ay bueno esos típicos comentarios de ay yo lloré con esta escena no sé qué bueno eso y nada me pareció un concepto porque creo que habían hecho o sea oficialmente los novios entre miles de comillas de las chicas eran como esta versión gender bend de las chicas que eran los rowdy graph boys no me acuerdo la traducción en español de eso pero nada era como chicos que se comían los mocos ay qué asco tipo que les tiraban saliva y las escupían y todo eso eran re asco la verdad pero esos eran como los jipeos de las chicas creo hasta que nada vi en el anime la versión anime japonesa la versión otaka de las chicas que burbujas enamoran a este chico random que creo que no era uno de estos gender bend así que nada bueno ahí también el resultado final de bombón con su colita ahí toda cute no sé qué me encantó ese resultado la verdad bueno y acá estamos empezando con los speedpains de la señorita burbuja tengo que decir que primero en el orden que hice los speedpains la primera que hice fue esta la versión colegiala de burbuja y creo que por eso tiene mucho que ver con la mejor que me quedó versus la peor que me quedó ya les dije que los resultados que menos me gustaron fueron los de bellota y yo creo que fue debido a que nada las había hecho al final a esas dos bellotitas y nada ya está cansada ya está sin inspiración y eso y aparte bellota es más bien tipo la chica ruda no sé qué la marimacha bla es medio la tomboy y a mí me gusta más dibujarle la pollerita el bolsito el moñito las cebillitas todo eso y nada medio que no me inspiraba mucho no sé un look medio abril la vinko concepto medio Billie Eilish nada no sé no me inspiraba mucho y bla así que nada bueno ahí van a ver que le puse un no sé como un llaverito una decoración una little deco al bolsito de burbuja que es como un perrito y después spoiler alert en el siguiente spippen que vemos de burbuja le hice otro bolsito que es de un perrito oficial que ese perrito es el perro que había las chicas super poderosas Z que no sé por qué había un perro literal creo que cambiaron un poco el lore de las chicas originales para cumplir con este estereotipo nippon como concepto de nada viste que siempre en los animes estos de chicas mágicas hay como una mascota no sé por qué pero siempre la hay esa mascota puede ser un animal real tipo un gato un perro o puede ser como no sé un kwami se me ocurre como en ladybug tipo esos bichos random que le hablan a las chicas bueno algo así pero creo que este perro era un perro robot creo y nada bueno eso estaba con el señor este y había un nenito también como un nenito estilo el pibito de Doraemon o algo así un ash ketchup nada me acuerdo que era como igual al profesor que se supone que es el padre de las chicas pero era una versión chiquita de él nada bla no sé por qué agregaron eso pero bueno era como científico no sé qué y creo que él era el hijo del señor aunque en realidad en el lore original las chicas son hijas del señor creo que no sé si estoy mezclando todo o estoy diciendo solo lo que me acuerdo o lo que entendí en su momento acá nada las fangirls las chicas del club oficial de fans de las chicas superpoderosas me pueden decir qué onda el lore de eso que de vuelta me acuerdo mucho más las chicas superpoderosas Z porque no sé me gustaba mucho más que creo que era por que era muy anime y bueno cuando tenía no sé 8 años no sabía qué carajo era el anime y yo veía algo parecido a Digimon me acuerdo que veía Digimon y yo vi algo con un dibujito estilo Digimon y yo dije quiero ver esto así que nada eso como concepto y bueno ahí le estoy haciendo la pollerita no sé qué que de vuelta los uniformes de colegialas creo que cada una hizo su propia interpretación creo que cada una va a un colegio distinto la verdad porque este uniforme no tiene nada que ver con el uniforme de bombón y mucho menos con el de bellota que después lo van a ver pero nada bueno vamos a hacer un poco como que cada chica va a su propia escuela y solo son compañeras de trabajo que de vuelta esto me trae de nuevo al lore de las chicas superpoderosas Z que de vuelta spoiler alert creo que no son hermanas como en el dibujito original creo que son pibas que se dan cuenta que tienen poderes y nada se encuentran y dicen ay vos tenés poderes yo también RT same boluda no sé qué y nada un poco eso nada me pareció medio mal que no sean hermanas como como nada la original pero bueno qué sé yo ah no mira ahí está el llaverito ese no es el perro después se lo cambié para el siguiente bolso en realidad el llavero es del chico este que les conté el chico este que era como una bestia y se convierte en un humano que a qué se le ocurrió eso pobre chico pero bueno nada el huesito me quedó muy cute la verdad así que bueno ahí es también el resultado final también le puse billitas le puse todo porque de vuelta burbuja es así como muy aniñada y todo eso y bueno nada acá están viendo el traje de civil de burbuja que de vuelta como ya lo dije mil veces aunque sea de civil parece más bien como de una cita porque está muy arreglada no sé qué busqué en pinterest así como un outfit cute chica aesthetic no sé qué k fashion y nada me salió un vestidito re cute que era más bien rojo se lo iba a poner a bombón en realidad pero dije este vestidito le queda muy bien a burbuja porque tampoco quería repetir tipo ponerle vestidito a todas como ya ven el traje de civil de bombón es una remera con una pollera y bueno en caso de burbuja es este vestidito re cute que nada creo que le hice justicia me quedó muy lindo la verdad y la hice con un burbujero que no sé cómo se dice en inglés lo quise buscar en inglés y no sé ni idea cómo se dice bueno hice dos colitas largas no sé por qué igual me siento rara dibujando a burbuja con el pelo largo porque no sé para mí tiene el pelo corto forever y le estaba por hacer esos rulos esos bucles que tenía estilo no sé estilo de las chicas super poderosas esos bucles que tenía ahí pero dije no alta baja o sea si bien era tan fácil cómo dibujarle uno duplicarlo y espejarlo y tener el otro y nada dije no 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 entonces le quedó el pelo así más bien lacio o ondulado digamos y me parece medio una Sailor Moon me parece raro me parece raro cómo quedó su pelo porque de vuelta burbuja pero viste el pelo muy corto a no ser que le haya puesto los rodetitos de vuelta pero no quería repetir así que nada bueno quedó con el pelo largo quedó medio Sailor Moon la chica así que nada bueno digamos que acá se va a su cita con el señor este bestia que de vuelta no sé dónde salió no sé si están en el lore original de las chicas o qué pero bueno y me acuerdo que el villano recurrente de la chica super poderosa Z era solo mojojojo o mojojojo como sea porque me acuerdo que había un montón de malos en la original sobre todo ese que era como una langosta no te puedo explicar el miedo que me daba ese malo cocozeto pero bueno nada y bueno hay muchos profesores no que iba a decir personajes que se repiten bueno como el el que dejaron fe en el original aunque no tanto porque el diseño medio que me la bajó fue el el alcalde viste el alcalde de Saltadilla la versión original obviamente es mil veces mejor icónica y todo aunque era medio un viejo verde como concepto que bueno nada si están en Argentina parece que está basado en hechos reales con las últimas noticias que están saliendo pero bueno cambiando de tema nada el chabón versión anime es medio caca igual a todo esto pienso debería juntar imágenes de todo lo que estoy hablando porque ya veo que estoy hablando al aire de los diseños y rediseños de las chicas superpoderosas original versus las chicas superpoderosas pero lo siento te pensas que voy a estar adjuntando fotos del alcalde original versus el alcalde anime no así que si tienen curiosidad chicas lo buscan perdónenme así que nada bueno la hice con su burbujero que me parece un concepto de un burbujero yo era re fan cuando nada cuando era chica y nada medio que mi edad no sé si me lo permite seguir teniendo un burbujero pero nada sería re gracioso ay tengo ganas de comprarme uno así que nada un poco eso si vieron los brillitos de los ojos de la siguiente burbuja son distintos porque no sé quise tratar de emular una burbuja que nada ustedes dirán si tenías ganas si tenías tantas ganas de emular una burbuja por qué no hacías las burbujas haciendo el burbujero me diste cara que tenían ganas de hacer unas burbujas reales del burbujero no así que nada a soportar bueno otra cosa ya sé que se estarán dando cuenta que burbuja es toda azul la otra es toda roja la otra es toda verde o quizás no porque ya lo dan por sentado que igual eso fue un poco algo que me molestó porque sería hiper bizarro ver a burbuja no sé vestida de rosa siendo que o sea a la vez y no sería burbuja sería bombón teñida de rubio o con bellota tipo una bellota roja es como raro así que nada quise ser fiel a sus paletas de colores o sus colores originales así que le dejé los colores fríos a burbuja pero igual no sé es como que no sé igual si haya habido alguien que se atrevió en el mundo del arte de hacerles un rediseño cambiándole las paletas de colores o así o haciendo la burbuja sin nada de azul que de vuelta creo que es algo intrínseco del personaje digamos así que nada bueno un poco de eso ustedes me dirán si conocen a alguien que les hace fanart a las chicas que le cambian la paleta de colores pero bueno acá están viendo a la señorita bellota que ya sé es la peor ya lo dije desde el principio del video así que es medio paja terminar el video así con los peores resultados pero bueno digamos que el vestido este del outfit de la escuela no me gustó mucho pero el último que se lo hice de civil sí me gustó así que nada bueno este vamos a tratar de que sea rapidito y que pase rápido este dibujito pero bueno nada que iba a decir bueno para el outfit de bellota lo que usé como referencia fue viste esas camberas universitarias que yo dije voy a ponerle esto y va a quedar re bien no sé qué bueno después en alert no de vuelta la chica tipo tomboy ustedes dirán ay pero iría con pantalón no sé qué lo pensé tipo pensé en ponerle pantalón pero de vuelta a mí me divierte más dibujar polleras faldas vestiditos así que le puse una pollera y a soportar aunque creo que bellota es más una chica futbolera que de vuelta eso me hace acordar de un capítulo no puedo hablar a un capítulo de la chica super poderosa Z que creo que está en un estadio de fútbol y bellota jugaba al fútbol o algo así era no me acuerdo bien pero y si y si no existo y si no existió y es un efecto Mandela tampoco me lo digan porque quiero vivir con ese pensamiento en mi mente que bellota es una chica futbolera le gusta jugar al fútbol más bien skater y todo eso he was a boy she was a girl ¿entendés? es más bien así y nada aquí va a decir que sería más cómodo jugar al fútbol con pantalones pero yo pienso que tanto jugar al fútbol te da calor eres capaz con una pollera te deja de dar calor o algo así bueno no sé estoy tratando de justificar mi decisión de dejarle una pollera ¿ok? y bueno nada otra cosa que capaz se me complicó con bellota es elegir el tipo de verde porque de vuelta las chicas de los colores sabrán que bueno hay un verde más azulado tipo verde esmeralda y bla o un verde más amarillento que te vas al verde lima bueno lo combinas con amarillos y bla lo que intenté hacer era primero hacer un verde verde más bien pasto pero no sé no me gustó porque los colores de los ojos se los hice más bien verde azulado tirando al turquesa así que no sé por qué estoy hablando de esto es una baja pero bueno nada digamos que una de las razones para mí por las cuales bellota no me quedó tan bien es porque no sabía con qué verde quedarme que de hecho creo que me quedé con un verde más amarillento para la campera pero me terminé de decidir con un verde más amarillento en el segundo outfit en el outfit de civil que me quedó más bien o sea me quedó mejor me quedó mejor y estoy más conforme la verdad y bueno tengo un montón de curitas porque no sé calculo que si estás jugando al fútbol todo el día te caes te tropezás te lastimas así que nada muchas curitas para la señorita bellota y nada un poco eso así que nada estoy tratando de rellenar el vídeo para tratar de que pase esta parte bueno ahí ven que la campera le cambió el color porque de vuelta ese verde fuerte pasto digamos no me terminó de gustar así que le dejé un verde más bien manzana y nada y le puse un poquito de rojito que no sé yo dije quedará mal quedará bien no sé se lo voy a poner igual y la verdad quedó bien y le puse una B de bellota básicamente de buttercup que la traducción de bellota creo que no era buttercup o sí te cuento una anécdota graciosa hace un par de años estaba con mi vieja tipo ay mamá te acordás cuando yo veía no sé qué te acordás cuando veía tal o cual dibujito y bueno salió el tema de las chicas superpoderosas entonces ya estaba tratando de acuerdos de los nombres de las chicas y dijo bueno bombón burbuja y le faltaba la última es por el alert bellota y ¿saben qué dijo? bergamota literal o sea mamá me estás jodiendo aparte yo era re fan o sea ¿cómo te vas a olvidar el nombre de bellota? la mismísima bellota bueno nada me pareció de vuelta un concepto sí siempre digo como concepto un concepto bla pero bueno es como un miratillo siempre tengo muchos como el no te pasa o cosas así pero bueno nada y bueno acá estamos en un look más skater de bellotita y más tomboy y bueno ahí le puse como unos shorts más bien deportivos porque de vuelta me da muy chica que juega al fútbol skateboard y todo eso y nada le até el pelo que me pareció re cute y creo que ahí le agarré una vuelta a su pelo corto que de vuelta bellota no tiene un pelo corto y ya depende de la interpretación que veas o tiene un pelo tipo goku en su versión anime o tiene un pelo no sé medio tazón medio un personaje de junchi medio la vecina de casados con hijos era algo así y yo dije a la pobre yota no le voy a poner semejante pelo de tazón y tampoco un peinado de goku así que traté de buscarle unas reinterpretaciones de pelo corto que de vuelta no sé por qué es tan difícil porque yo antes me dibujaba cuando era chica me dibujaba a mí misma y yo en ese entonces tenía pelo corto y me dibujaba bien pero no sé el pelo de bellota se me complicó y también bueno más teorías de por qué de bellota me quedó como el culo creo que también es porque es mi favorita yo le tengo un alta estima a ese personaje y un gran cariño entonces estoy presionada a que me tiene que quedar increíble y bueno nada un poco eso no me quedó increíble y es un poco self-sabotage de mi parte pero bueno nada no este segundo outfit me gustó mucho y nada me quedó mucho mejor que el primero que igual es subjetivo ya lo sé quizás a ustedes les reencantó el anterior que vieron pero bueno nada ah y hablando de eso obviamente me comentan que redibujo o rediseño les gustó más y obviamente cuál es su chica poderosa favorita o sea es ese meme de no me importa tu horóscopo quiero saber cuál es tu chica super poderosa favorita y por qué o sea con argumentos tampoco me digan ay me gusta Pepita porque no sé qué no 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 me gusta Pepita porque no sé te interpelaba más o te gustaba más el diseño o no sé qué pero ay no sé bueno en mi caso Bellota me caía muy bien me gustaba su actitud que no se callaba una y nada un poco eso era como la ruda la rebelde la chica marimacho y a mí me parecía un concepto y nada me encantaba lo único malo era que era toda verde era más bien un moco pero bueno se parecía a Plankton de de voz esponja me hacía acordar un poco a él y bueno ahí ven que en la remerita le puse el álbum este de Neighborhood que ya me olvidé el nombre pero bueno ya saben cuál es porque dije esta remera grande se la tengo que poner con algo algo de intelectuala y qué más de intelectuala que un álbum de alguna banda bueno no sé si Bellota escucharía esta banda pero no capaz sí capaz sí pero bueno nada ahí ven el resultado final de la señorita Bellota y ahora les voy a estar mostrando los resultados finales de todas las chicas de vuelta mi favorito es este de Civil de Bombón pero bueno nada ustedes me dirán cuál es su favorito y su chica superporosa favorita por mi parte me despido y nos estaremos viendo en un próximo video bye bye